Pues acabamos de grabar el episodio número 134 de Luptitos del Cine y platicamos de esta gran joya, Jurassic Park. Y la neta, la neta, nos quedó bien chido este episodio. Ahí les va un Luptitos en corto. Aguado el helado porque va con spoilers. Y la neta es que si no la has visto, pues ya es tu pedo. La neta, ya tiene un putero de años que salió esta película. 30 para ser exactos. Él es John Hammond, que descubrió la forma de cómo extraer ADN de los dinosaurios desde hace 65 millones de años. Además de que con un chingo de lana pudo hacer un parque para que la gente pudiera ir a apreciar a estos dinosaurios. De esa muy buena intención para que la gente pudiera aprender y pudiera conocer un animal que se extinguió hace más de 65 millones de años. Así como un zoológico y temática de Disney y parques de diversiones, pues bueno, algo así. Pero ¿cómo es que obtuvo ADN de los dinosaurios? Pues muy fácil. Y en la película nos lo ilustran bastante bien, que hasta esta teoría se me hace interesante. No creo que sea posible. Y si sí, pues no lo sé. Pero se me hizo muy interesante. Estos mosquitos que se chupaban la sangre de los dinosaurios fueron atrapados por una brea y quedaron encapsulados en esta. Mengambrea, que con el tiempo se hizo dura, se fosilizó y también el mosquito. Y cuando lo encontraron, pues bueno, dijeron de aquí somos. Extrajeron algo de la supuesta sangre o de lo que tuviera el mosquito por ahí para poder encontrar el ADN del dinosaurio. Y también lo mezclaron con un ADN de rana. El resultado, voilà, dinosaurios. Pero obviamente este parque debe de pasar por muchas auditorías, por muchos sí, por muchos ok. Y pues Hammond dijo, bueno, voy a traer a los expertos. ¿Y quiénes? Pues los que desentierran dinosaurios, obviamente. Llamó a Dr. Grant, que es un paleontólogo, que también le está financiando esa búsqueda de algunos dinosaurios. A su colega Ellie, que también es experta en botánica de aquellos ayeres. Y que bueno, también necesitaba ese punto porque también recrearon algunas plantas. Que no sabemos, no nos explican cómo, pero ahí están. También debe de haber un científico que debe de poner pero a todo. Y en este caso es este brother, Malcolm. Y la neta es que es un gran personaje. Y también no pueden faltar las criaturas que toman malas decisiones y hacen pendejadas. Y que pues bueno, ellos van a ser los que van a probar el parque temático porque está hecho para ellos. Y como sabemos, pues bueno, siempre hay un antihéroe y alguien que desmadra toda la operación. Y en este caso es este cabrón, que es Nedry. Y bueno, lo vamos a ubicar por ahí. Oxon, Oxon. Genialidad. También es un personaje que me raya bien cabrón. Y ojo, también hay un guiño a la película de los Goonies. Que esta camisa la utiliza Munch. Cuando se quita la playera y está haciendo... Y gracias a Nedry y a su ambición y a otras empresas que están buscando los prototipos de los dinosaurios. Pues bueno, esto hace que se vaya todo al carajo. Porque entre ellos de que libera a algunos dinosaurios. Porque vuela todo el sistema de protección y de seguridad. También deja su computadora con clave. O sea, esas son ganas de chingar al prójimo. De verdad es una película que se volvió una de mis consentidas por muchos años. Tanto los dinosaurios, aunque no soy fan de los dinosaurios, me encantó como plasmaron aquellos animales que dejaron de vivir hace muchísimos años. Las secuencias, los lugares de filmación, toda la ambientación, la verdad fue un lujo. Ojo, con todo y sus errores, es una obra de arte, carajo. Además de que muchos crecimos con estas películas y la nostalgia es lo de hoy. La neta. En el episodio platicamos de muchos datos curiosos, hablamos de los famosísimos memes y todo esto que ya está dentro de la cultura pop. Sin lugar a dudas, es una película que vale la pena irla a revisitar. Envejeció bien, tiene efectos prácticos y pues bueno, es una chulada. Como les dije, grabamos el episodio número 134. Nos fuimos largos y tendidos con el análisis y también con un chingo de datos curiosos. Así que ya se la saben, píquenle al corazón, píquenle al más y para que se revienten este episodio, vayan al canal de YouTube, hagan paro y suscribanse.